¡Seguimos al Rojo Vivo, muy pendiente de la actualidad y de lo que hoy está sucediendo en esa fábrica de tordesillas en huelga! Una huelga que está revolucionando el sector. Alejandro Rubio, en directo desde ese lugar, cuéntanos. Muy buenas tardes, Antonio. Bueno, las cosas aquí están bastante tranquilas. Poco hay que contar, esta es la verdad. Exactamente, lo que hay que contar es la verdad y para eso estamos. Alejandro, cuéntanos. Simplemente que es domingo y que... ...ha identificado el líder de la revuelta, que es un tal domingo. Me estaba refiriendo, Antonio, que al ser domingo aquí nadie trabaja. El lema de los huelguistas, rotundo, claro, aquí nadie trabaja. Eso quiere decir la huelga continúa. ¿Pero qué huelga? Antonio, que te estoy diciendo que es día festivo, que es el día del señor. Bien, en ese caso, Alejandro, entrevistemos a ese señor. No, yo no, yo te he hablado de que es el día del señor. Ese. ¿Pero qué es? Aquí de haber, que yo te pueda decir, está el señor, el vigilante. El señor y el vigilante. No, no, el señor y el vigilante no, Antonio. Sí, me acabas de decir. ¿Qué te acabo de decir yo? ¿Qué te acabo de decir? Que están el señor y el vigilante. Que está el vigilante, como señor a mencionar. El resto está cerrado, opaco. Claro, están el vigilante, opaco. Preguntémosle a los tres. Que yo no menciono a ningún Paco. Eh, Alejandro, te estás liando un poco, vamos a ver. No, me estás liando tú. Perdóname. Te he dicho que está cerrado, opaco. Opaco, exactamente. Pues está Paco, el vigilante, ese señor. Pero que es opaco, no opaco. Y Domingo también está. Aquí el único que está es el vigilante. Si tú eres el que me está diciendo que ahí no para de entrar y salir gente. Que ha entrado Domingo, que ha entrado Paco, que ha entrado un vigilante, que ha entrado el señor vacío. Y Paco no es de Paco, es de opaco. De Francisco. Pero que es Francisco. Hombre, si es Paco, se llamará Francisco, digo yo. Con lo cual, tenemos al señor Domingo, a Paco, a Francisco, al vigilante y al que entró antes. Pero ahora sí. Cuéntalos otra vez, por favor, Alejandro. Francisco, el que tú... Francisco, el primero, más. Paco. Paco, dos. El Domingo. Tres. Y el vigilante. Cuatro. ¿Y el otro? Te faltan dos ahora, Alejandro. Vamos a ver. Es que me vas perdiendo los huelguistas por ahí. No puede ser esto. Pregúntale a Domingo. ¿A qué Domingo, Antonio? Que aquí no hay ningún Domingo. Al Domingo de hoy. Me voy a la mierda, Antonio, que me voy a la mierda. ¿A dónde te vas? A la mierda. ¿Pero por qué te vas a ir? Que me voy. ¿Por qué? Porque me da la gana que me voy. ¿Pero con quién te vas, con Paco? Que el Domingo, que está cerrado, que no hay nadie. El vigilante, el resto, cerrado. O Paco. O Paco o Domingo. Uno de los dos, pero entrevista a alguien, Alejandro. Estoy riendo. Me voy. Ya lo han visto. Ha ido a buscar a Domingo o a Paco. A uno de los dos. En cuanto lo encuentre, le he entrevistado. Se te ha hecho corto. Bueno, pues aquí tiene más. Estamos con den ansia. Toco a mí. Toco a mí. Bueno, pínchate.